Bienvenidos a la asignatura Taller de Proyectos en Ingeniería Mecánica. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo académico de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica. Tiene como prerequisito la asignatura Diseño de Sistemas Mecánicos. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel logrado todas las competencias, con excepción de las competencias generales, gestión de TIC y mentalidad emprendedora. Su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general del desarrollo de proyectos en Ingeniería Mecánica. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de realizar proyectos de Ingeniería Mecánica desde su concepción hasta su puesta en marcha con un enfoque integral de los procesos, satisfaciendo necesidades deseadas dentro de restricciones realistas. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos! Gracias. 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 Gracias.